Te cuento para soñar, te cuento para vivir, y también puedo asustar. Y como sé que te gusta, haremos justicia aquí. La bondad siempre triunfa, y el pillo cae de su ardil. Adivinas ya quién soy, por las pistas que te doy, soy el cuento. La bondad siempre triunfa, y el pillo cae de su ardil. La bondad siempre triunfa, y el pillo cae de su ardil. La bondad siempre triunfa, y el pillo cae de su ardil. La bondad siempre triunfa, y el pillo cae de su ardil. La bondad siempre triunfa, y el pillo cae de su ardil. La bondad siempre triunfa, y el pillo cae de su ardil. La bondad siempre triunfa, y el pillo cae de su ardil. La bondad siempre triunfa, y el pillo cae de su ardil. Y el pillo cae de su ardil. comprendidas entre 8 y 12 años. Están enseñando, están aprendiendo música desde hace muy poquito tiempo. Por ejemplo, aquí en nuestro lado, que para nosotros es el derecho, para mí el izquierdo, hay niños que llevan tocando la flota travesera seis meses. Este proyecto que cuento es el que suena. Ha sido gracias a la colaboración de una ilustradora y una escritora que se dedica a hacer cuentos infantiles. Luego la conoceréis. Pero, sobre todo, quiero agradecer al Ayuntamiento de Mayrana por habernos cedido el espacio y a todos los compañeros del Conservatorio, de Triana y de Cristóbal de Morales que nos han ayudado. Bueno, y para eso yo necesito ayuda. Porque, hablando de Triana, pues hay una compañera. ¿Sabéis dónde está Elena? ¿Alguien no sabe dónde está? ¿Sabéis dónde está Elena? ¿Elena? Aquí, yo la hora estoy aquí, estoy aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por venir a apoyar a todas estas niñas y niños que están hoy aquí sentados. Son alumnos de allí. ¿Queréis conocerles? ¿Os gustaría saber quiénes son? A ver, alumnado de Triana, ¿nos podemos poner en pie? Un momentito. ¡Un fuerte aplauso! Muchas gracias. Pero, como sabéis, este proyecto es Intercentros y hay otro centro, otro conservatorio que también participa con su alumnado. Sentaros y vamos a dejar que se levanten las alumnas y los alumnos del Cristóbal de Morales, que vienen del centro de Sevilla. ¡Levantados! Y, como no, nuestros anfitriones. Todos los niños y las niñas de la América Martínez, de Mayrera de la Aljarape. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Menos una canción que luego presentaremos al compositor. También tenemos una pequeña… Y ya os dejo con en el que vamos a seguir. Mira, Yolanda, yo pienso que ahora que ya nos hemos presentado y conocemos a todas las niñas, todos los niños, a las profesoras, pues podríamos preguntarle al público si sabe a qué ha venido hoy aquí. ¿Saben ustedes, sabéis vosotros, niñas y niños, a qué habéis venido esta tarde aquí? ¡Sí! ¿A qué? A ver el teatro. A ver el teatro, sí. ¿Y a qué más? A escuchar música. A escuchar música, sí. ¿Qué más? A ver a las hermanas, a los hermanos, a los amigos. Pero yo me imagino que, sobre todo, pensáis que habéis venido a un concierto, ¿no? ¡Sí! Pues habéis venido a un concierto, sí, es verdad, pero es un concierto muy especial, en el que no sea… Música clásica. Música clásica, sí, sí, pero no solamente vamos a escuchar música, sino que vamos a poder también disfrutar de unas preciosas ilustraciones que se van a ir proyectando y además vamos a ir escuchando una poesía, poesías, versos, o sea, muy completo. Pero sobre todo, sobre todo, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a pasarlo bien. Vamos a disfrutar. ¿Y sabéis qué? Vamos a jugar. ¿Te parece? ¿Sí? Vale, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Sí! Pero, espera, espera, que les voy a contar en qué consiste el juego. Espera, porque yo soy gatí, igual lo de jugar no te apetecía mucho, pero voy a contaros en qué consiste el juego. Mira, se trata de adivinar qué cuento es el que suena. La orquesta tocará una pieza y, mientras toca, escucharéis unos versos que tienen relación con el cuento y también iréis viendo unas ilustraciones. Al terminar, la orquesta os preguntará qué cuento es el que suena y a ver si adivináis. ¿Os apetece? ¡Sí! ¡Sí! Pues, yo, que no has escuchado, que si os apetece, que no se oye. ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? Pues, empezamos. ¿Qué te faltan guitarras? ¿No tienes suficiente gente aquí? No, no tengo guitarras. Bueno, cuatro guitarras te hacen falta. Pues nada, un fuerte aplauso para las cuatro guitarras. Muchas gracias. Él nació para nadar junto a sus novios hermanos, pero no se sentía igual. Todos lo miraban a nadar. Un día los vio jugar, tan idénticos y felices. Entonces decidió marchar y volvió convertido en sismo. ¡Sí! 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 ¿Qué cuento sé que suena el patito ceo? ¿El patito ceo? Bueno, sí, 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 respuesta acertada. Sí, 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 respuesta acertada, pero, 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 pobre patito, ¿no? ¿Fío? ¿Tampoco era tan feo? Bueno, si al final se convirtió en cisne. Claro, eso es lo que le pasaba. Entonces, ¿habéis? Todos y todas conocéis el cuento, ¿no? Pues lo que le pasaba al patito no es que fuera feo, es que era diferente. ¿Y sabéis lo que pasa algunas veces? Que cuando las personas conocemos a alguien un poco diferente, nos asustamos y a veces nos da miedo y a veces rechazamos. Pero, ¿os cuento un secreto? Si miráis, todas y todos somos diferentes y eso, en realidad, es genial, porque lo contrario sería un aburrimiento total. ¿Os imagináis? Así que, nuestras niñas y niños han pensado que este cuento se podría llamar también un patito único y diferente. ¿Vale? Y para nuestro próximo cuento voy a buscar una pista. A ver, un momento, una pista, una pista. Si yo me paseo, por ejemplo, con esto por aquí, ¿no? Quiero poderme. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues a Yolanda no le parece bien los de pistas. Es verdad que las pistas están en la música. Los caramelos, ya os digo yo, que son una superpista. Es que todas las pistas están en la música. Dos hermanos van por el bosque, dejando miguitas de pago para no perderse de noche, pero no saben dónde están. Asustados, ya se aproximan a la casa de chocolate de una brujita muy damina, que escapa de sus malas artes. ¡Gracias! 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 ¡Correcto! ¡Correcto Hansel y Gretel! ¡Muy bien! Pero ya sabéis que a nuestras niñas y niños les gusta cambiarle el nombre a los cuentos. Y si conocéis la historia, pues Hansel y Gretel tuvieron un problema, ¿no? Tenían un problema, un gran problema, ¿no? Un gran, 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 gran problema, como que una bruja malvada se lo quería comer, pues nada más y nada menos. ¿Y qué hicieron? Pues pensaron una solución y salieron victoriosos. Así que por eso, nuestras niñas y niños han decidido llamarle Hansel y Gretel superan dificultades. Nuevo título, otra posibilidad. Pero para nuestra nueva historia yo necesito pedirle a Yolanta, que no sé si le va a gustar, llevarme a uno de sus músicos. Necesito llevarme a un flautista. Sí, este lo necesito. Es que sí, es que es una super pista. Es la pista, es la mega pista. Es, es Pablo, Pablo, corre, corre, es una super pista. Verás, verás, verás. Como se lleva un flautista, le vamos a dar unas sorpresas, ¿les parece? ¿Listos? ¿No oigo? ¡Sí! 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 Dispado, Aramón quiso ayudar. Con unas botas y un saco, al rey se fue a presentar. Y esto es lo que se dice. Venció a un héroe fortachón que se convirtió en ratón y se comió con perdices. ¡Gracias! 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 Los niños huyen asustados y ni el sol se apega a salir. ¿Por qué no llega el verano? Hay un pequeño junto a un árbol. El gigante lo oyó gemir. ¿Quieres que te suba bien alto? Tus amigos pueden venir. ¡Gracias! 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 Earth Sea ¡Gracias! kt ¡Gracias! 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 Una joven bajo un árbol se aburre tremendamente. Persigue un conejo blanco y ahora nada es lo de siempre. La reina de corazones, tan obstinada y perversa, pinta de color las flores y quiere cortar cabezas. Después de esta mala sirenita, ¿vale? Provecho! Gracias. 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 Gracias.